si a las mujeres yo tengo 29 novias jeje Esta es la música Esto pesa 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 Bueno pues vamos a proceder a colocar sus aparatos escucha mejor 4 de noche la mañana es de día que tú le quieres decir a ellos que te ayudaron a escuchar a la noche después de la mañana y también de día unas palabras diles a ellos que te ayudaron la tabla 45 estamos hablando puertorriqueño ahora bendito nene no cabrón boludo ni que hablar puertorriqueño chico tiene que hablar como los puertorriqueños cabrón tiene que hablar como puertorriqueño cabrón tú tú boludo tiene que hablar como los puertorriqueños papi tú por uno tiene que hablar puertorriqueño papi cabrón me está flipando la polla tú tú yo cabrón es que la polla a la verdad que tiene con el chico el reto el reto pero un mamá bicho cabrón manuel 30 la tabla 45 o seña, 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 seña yo y esa vaina ahora compadre, tú eres trinitario, y esa señoría seña, seña, seña pero que es y esa vaina ahora compadre, seña, seña, seña seña, seña la tabla 45 mira el aeropuerto está para allá vanlo allá aeropuerto, donde están los aviones, nosotros vamos para Nueva York ahora no para Nueva York vamos mira que no, mamá cuevo vamos para Nueva York nosotros yo que no, mamá cuevo para donde que vamos, Daniel a Nueva York a Nueva York no te engañamos no si no con eso es que nos vamos a montar en el avión no si el reno si guapián vamos para Nueva York guapián guapián apé apé guapián apé apé apéate entonces vete 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 nosotros vamos para Nueva York ahora no si mira el aeropuerto está para allá no va a ir para contigo ya no va a ir para contigo no me importa a mí yo voy a salir para contigo no salga vamos para Nueva York vinimos la semana que viene nada 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 para Nueva York nada Nueva York nada nada Nueva York yo que no mamá cuevo para Nueva York para Nueva York Nueva York para Nueva York que no a mí y ya ustedes saben mi gente no a Manuel es mudo no ana no ana y tú eres el que más sabe Sí, yo estoy pesable Y tú no le digas que era mudo Tú no eres mudo, ¿viste? Ponte claro, ¿viste? ¿Tú le que más sabes? Sí, yo estoy pesable Bueno, tú eres mudo Manuel 30, la tabla 45 Manuel 30, la tabla 45 Estamos quillados nosotros los delincuentes Porque ahora Tolentino no está subiendo Todos los delincuentes que estamos trabajando Estamos quillados Los delincuentes estamos trabajando Estamos trabajando Haciendo el bien Y Tolentino agarra y nos sube Está dañando nuestra sociedad De robo a domicilio Porque te trabajas Porque fue ahí Porque pasa por allá Porque este lado De alguna parte Tienes ahí te trabajas Sí Tienes Tienes que ir Para que De todos lados Estamos quillados Así mismo Quillados Con Con elincuentes ahí Manuel 30, la tabla 45 Manuel 30, la tabla 45 Si tuvo un avión Y el avión se cae Y se muere en todo ¿Cuánto calzaba El piloto? Si un avión se cae Si un avión se cae Y se muere todo ¿Y cuánto va ahí el piloto? ¿Cuánto calzaba El piloto? ¿Cuánto calzaba Ahí el piloto? Un avión se cae Y se muere la gente De todo ¿Pero cuánto calzaba El piloto? ¿Al piloto? ¿Cuánto calzaba Al piloto? ¿El piloto? ¿El piloto? ¿Cuánto calzaba? Calzaba O sea ¿Cuánto eran las tallas De los tenis De los zapatos Que se ponía El piloto Tiene dos zapatos Esto podía Manuel 30 La tabla 45 ¿Qué es lo que? Oye ¿Qué es lo que? ¿Eh? Te guarda dos mil pesos Pa' que no te ría ¿Oíste? Claro Quillate Quillado Quillado Sí Pero no te ría Quillate Quillado No te puedes reír No te puedes reír No te ría Tú estás riendo Manuel 30 No te cuadra na' Sí No te ría Quillado Tú estás riendo Tú estás riendo Manuel No te rías Quillate Quillado 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 Pero duro Pero duro Usted está riendo Ya 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 Aquí no andamos En problemas Ni en Aquí no andamos En problemas y no andamos aquí no andamos en problemas aquí no andamos en problemas mar tú tienes novio cariñita no no porque solteras bueno bueno y e hola hola yo manuel 30 y tú cómo están muy bien gracias a dios Te voy a decir una pregunta, yo soy Marmo 30, soy un tigre, claro, la tabla muerticilco, le digo una pregunta, ahora tú me dijiste, te voy a decir una pregunta, te voy a decir ¿Tú te gusta? Yo, yo soy Marmo 30, mira, uno falta de ahí, Marmo 30, ah si claro, ya espérate, ¿Ya terminó? Yo te gusto, yo te gusto, te voy a decir tu novio, yo te gusto, dígale, no, 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 yo te gusto, te voy a decir, no, 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 estas bueno, ¿Estas bueno? Buena, buenísima, ¿no? Buenísima, yo te gusto, te voy a decir, no, no, bueno, pero está bien no, no se muestra no se muestra no se muestra sabes, tengo servicio para ti ahora mismo y lo que quieras solo hablar conmigo, ¿verdad? solo necesitas ver lo que sucedió ¿sabes lo que dice? claro seguro que sí yes, yes, yes yes, yes, yes bueno Manuel yo no te hubiera conocido claro, no te hubiera conocido ahora sí te estoy conociendo aquí sí, me la conociendo exacto vos sos famoso también y yo también tú eres famosa famosísima ajá yo trabajo en una farmacia ok sí y tú sabes puyar ¿eh? puyar 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 sí no tú no vas a tener entonces puyar sí, pues ya sé puyar jajaja 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 como ya puyo lleva una vaina ahí una vaina ahí así, así jajaja 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 Yo no la he visto. ¿De verdad? No. Mándale un mensaje a la gaviota. ¿A la gaviota? Esta es la mujer mía esa que está ahí sentada. Carita. A la gaviota va a hacer un mensaje. Te voy a dar. Vete paro y te voy a dar, tío. Por freco. Por las extremitas de Capricornio. A gaviota. Para que tú veas. Por freco. A gaviota es pájaro. ¿Qué? Es pájaro. Es verdad, es verdad. Claro, claro. La gaviota, el motor, no sirve. ¡Oh! 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 Sí. Manuel 30. La tabla 45. Manuel 30. La tabla 35. Tú no sabes, muchachos, que la merma se le fue la trompa con Sekibicini. Y la merma le quitó la peluca a Sekibicini y lo dejó calvo. Dale un consejo a Sekibicini que no sirve. Sekibicini. No sirve. Sekibicini. Sekibicini, no sirve. Seqibicini. Sekibicini. 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 No sirve, dejó calvo. La velpa le empezó a sopan y tenemos el cabello, le empezó calvo. Sekibicini. No sirve. Sekibicini. Seqibicini. Sekibicini. No sirve, dejo cal, pero cabello Sequi Bicini Sequi Bicini Bicini no, Sequi Bicini Sequi Bicini Sequi Bicini Manuel 30, la tabla 45 Manuel 30, la tabla 45 Una payola para Meloguindo Payola para Meloguindo 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 Payola para Peloguindo Peloguindo no Meloguindo 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 como cuando tú te guindas algo Meloguindo me lo quito me lo quito me lo quito me lo quito me lo guindo me lo guindo me lo guindo me lo quito me lo quito Manuel 30 la tabla 45 Manuel 30 la tabla 45 tú eres el que más sabe si yo te pensaba de que color es el mar rojo que color es mar rojo azul como el mar rojo va a ser azul el mar rojo es morado el mar rojo es azul pero te pone un color se pone morado y tiene color color no es más o verde por eso verde mejor verde como verde verde color verde pero el mar rojo es color verde pero no es morado pero el mismo color así es mejor Manuel 30 la tabla 45 Manuel 30 la tabla 45 te voy a poner un ejemplo un ejemplo si a ti te metes en una caja fuerte y te amarran con cadena y te tiran y te tiran para el fondo del mar como tú sales un ejemplo se saca una caja afuera se tira por el mar y por dentro se saca afuera y se mojan y se daña la caja si a ti te metes en una caja fuerte y la amarran con cadena y la tiran para el mar por donde tú sales por donde te sale abajo del agua hay que salir por abajo del agua tiene una caja fuerte la cadena te sale te sale por el hoyo te sale Manuel 30 la tabla 45 Manuel 30 la tabla 45 estoy quillado compadre la gente diciendo que nosotros no somos tigres que nosotros somos pendejos toquillado a una pregunta a la gente usted puede decir que nosotros somos tigres a ningún pendejo de nada nosotros somos tigres porque si a la gente tengo un respeto a la gente dice que no Manuel y Kadek son palomos ellos no son tigres nada ellos lo que son pariguayos uno es guapo no verdad a lo que sean yo soy más guapo yo a la gente a lo que sea porque yo soy Kadek y soy artista los otros somos tigres no se puede decir de nada de pariguayo a lo que sean están burladas gente como que si uno es pariguayo dice que uno no corre a la calle donde uno terminó la escuela ya es digo yo no tú sabes pero uno es tigre no verdad claro Manuel 30 la tabla 45 Manuel 30 la tabla 45 tú eres el que más sabe si yo estoy pensable tú sabes de bebida tío te bebida cuál es el mejor wiki cuál es el mejor wiki el mejor wiki donde te pone una bebida te pone te pone algo ahí el mejor wiki como hace una bebida te pone algo el mejor wiki se pone se pone ah el mejor el mejor te pone el cuarto se pone una bebida el mejor wiki y es que el que se está hablando ahora y otra él fue directo para allá y tú algo a tres tratamos de tiempo mandarle un saludo mandarle un saludo a mira Manuel mandame un saludo a Artin Maja a los que no a Artin Maja a Artin Maja a Artin Maja y esa risa que es mejor el mejor Manuel 30 la tabla 45 Manuel 30 la tabla 45 tú eres el que más sabe si yo soy pensable si un chino pela 500 chinas en la noche y pela 700 por la mañana cuántas chinas son en total cada chinas en la mañana cada chinas en la noche guarda un aparato cuántas chinas en la mañana y cuántas chinas en la noche cuántas chinas te pela de la mañana y una tacina de la noche para que para que te ponés este día te ponés el gelado de la mañana y una tacina de noche ¿cómo así Manuel 30? la tacina de la mañana Manuel 30 la tabla 45 Manuel 30 la tabla 45 tú eres el que más sabe si yo soy pensable ¿qué sabor tiene el agua? ¿qué sabor tiene el agua? el sabor del agua el sabor del agua el sabor del agua el agua tiene un sabor el agua de beber y de bañarte el agua pero ¿qué sabor tiene el agua? ¿qué sabe el agua? el agua tiene el agua buena te bebe porque el agua y de bañarte y hace mejor y el agua está ahí el mar y en la playa y el río el agua pero ¿a qué sabe el agua, compadre? ¿a qué sabe el agua? ¿a qué sabe el agua? el sabor, el agua ¿qué sabor? el agua buena ¿qué gafan? ¿qué gafan? ¿qué gafan? ¿qué gafan? Gracias.